Con actitud casi confrontacional, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ancash, Marco de la Cruz Espejo, dijo que el caso de inconducta de algunos fiscales está investigándose en la Oficina de Control Fiscal y si no hay parte policial alguno, habría que preguntarle a la policía, tratando de despercudirse de cualquier tipo de responsabilidad, a tiempo también de pronunciarse pero no con la misma intensidad sobre el fiscal de Ocroso en el caso de la niña violada. Cualquier investigación por inconducta de un fiscal de cualquier jerarquía corresponde al órgano de control interno, bien sea de la Suprema o bien sea de Ancash, de tal manera que eso ya, el órgano de control interno de ahora sí está actuando. Pero no hay un parte policial en la policería. Ah, no sé, pregunten a la policía, yo no soy jefe de la policía, eso corresponde netamente a la actuación policial. ¿Por qué eso ha creado suspicacia, doctor, y eso ha salpicado la imagen del Ministerio Público? No sé si habrá salpicado. Otras cosas salpican, ¿no? Y que el periodismo no lo dice muy claro. Pero ya todo está en investigación. ¿Están actuando de acuerdo a la normatividad, a la ley, doctor, para en todo caso de mi salvaguarda también, de la buena reputación del Ministerio Público? A nivel del Ministerio Público, como les digo, ya el órgano de control interno está investigando la conducta del partido fiscal provincial. Ahora, otros estamentos que tienen que investigar, pues hay que hacerlo. Pero ya son otros estamentos donde yo ya no tengo ninguna participación. ¿Usted envió a la Fiscalía de la Nación, doctor, en todo caso? Todos los informes que se han hecho al órgano de control, a la Fiscalía de la Nación, o sea, todo está marchando de acuerdo a mis funciones. O sea, yo ejercito las funciones hasta donde la ley me permite, y en lo que corresponde al Ministerio Público. Cuando ya ustedes hablan de partes policiales, qué sé yo, eso pues pregúntenme al correspondiente jefe de la policía. En el caso del Fiscal de Oclo, doctor, ¿cómo está el caso? ¿También se intervino la parte de la Contraloría? ¿Organo de control interno? Sí, 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 sí. Ha intervenido el órgano de control interno para ver qué ha pasado. ¿Qué ocurrió con una anterior investigación? ¿Y qué es lo que ha pasado en lo relativo al pedido de prisión preventiva, que felizmente se ha dado? Eso es lo importante de los resultados. Pero si ha habido alguna inconducta, pues estamos investigando, no hay ningún problema. No se va a apañar acá nadie, doctor. No, pues, ya no estamos para hablar de eso. Mi gestión es transparente. Ya ustedes también, cuando ustedes desean alguna información, se les está brindando en cualquier momento. Y lo que me tengan que decir, díganmelo. Pero también, compruebanse. Aprovechó la ocasión para referirse a las exiguas asignaciones presupuestales que reciben del Ministerio de Economía y Finanzas los órganos persecutores de la justicia, en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estamos peor. Ayer escuché, o anteayer escuché, que mire, el presidente del Poder Judicial ha reclamado y ha pedido la censura del Ministro de Economía. O sea, porque como él dice, al Poder Judicial se le da migajas y al Ministerio Público, peor. O sea, a nosotros ni la mitad de lo que le dan al Poder Judicial se nos otorga. Sin embargo, para el Poder Judicial y para nosotros hay una carencia de... Pues imagínese, un poder del Estado públicamente el presidente de la Corte Suprema ha dicho, imagínese cómo estamos nosotros en donde las autoridades políticas y del Ejecutivo no se dan cuenta, como ya se ha hecho, que el éxito de la democracia es que tenga una administración de justicia completamente autónoma. Una administración de justicia que no esté mendigando al Ejecutivo para que se nos otorgue el correspondiente presupuesto. ¿Cómo va a ser posible que en Ancash tengamos uno o dos peritos cuando tenemos más de 300 o 400 denuncias por corrupción en donde deben los actores? Ahí son los contadores y los ingenieros. Entonces, ¿con qué plata? ¿Un estudio? ¿Alguna denuncia por corrupción? ¿Una pericia? Por lo menos al perito contable y al perito ingeniero le iba a elaborarlo por lo menos un mes porque son cientos si no miles de documentación que se recaban. ¿Cómo vamos a ejercer esa adopción con uno o dos peritos? Y la gente exige, la gente pide. Ese pobre perito, ustedes vieran su oficina, tiene cantidad de pericias que no se abastece. No puede. Lógico, uno o dos personas ¿cómo van a poder hacer pericias? Pero la ciudadanía no entiende. La ciudadanía no comprende. Pero es también el periodismo no solo debe criticarle, debe hacer docencia. Ustedes cuando transmitan hagan ver estas carencias y que el pueblo, la ciudadanía nos entienda de estas carencias.